Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. ¿Cómo han estado? Espero que súper, súper bien. Pues hoy andamos en la playa El Cuco, miren. Andamos aquí con toda la familia, anda mi hermano, sus niñas, anda Ernesto, anda mis hijas. Andamos bastantes aquí. Supuestamente tenemos entendido... Ay, anda Ruby también ahí. A ver, hazte para acá para que te vean. Y yo dije, Ruby, miren anda con su traje de baño bien sexy. Ella anda contenta porque a ella le encanta el mar. Pues vamos a ver una carrera de lancha, dice. Estaba contando el muchacho que vende paletas que se hacen los concursos con billetito. El primer lugar se gana, este, creo que 200 dólares. Va a haber uno de 300 dólares y uno de 200 dólares. Así que esto se va a poner muy bueno. Ahorita les voy a enseñar un poquito cómo se ve el mar. Hay una lanchita, a ver si nos metemos a la lanchita. Tienen que cobran 2 dólares por persona. Así que vamos a ver si sí es verdad. ¿Ruby? Miren allá, Ruby. Allá está la Ruby parando a la muchacha de los juguetes. Ahí viene a pedir. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere? Miren. ¿Muñecas? ¿Quiere una? Vamos a hacer muñecas para andar aquí, vos. Son sirenas. Son sirenas. Miren lo que quiere. ¿Y cuánto valen estas sirenas? Un dólar cada una. Un dólar. ¿Qué pena? No, ¿y para qué? Pero si me agarro el cartón y la voy a dar en 4 dólares. Bueno, vamos a ver. 4 dólares dicen las 5 sirenitas. Vamos a ver, amigos. Si me animo. Si me animo van a ver a la Ruby jugando con la sirenita. Bueno, amigos. Ya estamos listos. Vamos en paseo en lancha. Así que espero que les guste. Miren a la Ruby. Dí hola, Ruby. A las chicas. Díle hola a la cámara. Ahí va que hay un chaleco también. Así que aquí vamos todos a ver qué tal la aventura. Buenas tardes. Buenas tardes. Siéntese. Aquí se ve calmadito ahorita. Allá voy a ir a dar con todo el teléfono. Como la otra vez. Porque paré en la pata. Miren qué bonito bebé. Mi amor. ¿Se ve la emoción del país? Sí, mi amor. Ahí va Ernesto grabando. Mi hermano también. Mi hermano también. Los dos parecen mosquitos con sus lentes. Los dos parecen mosquitos con sus lentes. Los dos parecen mosquitos con sus lentes. Miren los nadadores. Con esos gemelos. Con esos gemelos. Si mira, allá va el primero, mire, es una competencia. Con los mejores gemelos, con los mejores gemelos. Si, espérate. Y aquí tenemos el último. Miren que bonito es la llave. Ahí estamos, siempre en contacto. Si, hombre, al triple. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Eramos los primeros. Si. Miren a llamar a los nadadores. Para nadar. Si, flaco, va el tron. Si, flaco. Si, flaco. Si, flaco, el tron. Si, flaco, el tron. Y andamos amigos y amigas, miren para que ustedes disfruten también con nosotros. Oh sí, allá está el drone En la cámara no se nota Pero uno sí lo puede ver Y van los nadadores Ah, ya tenemos dos allá Ah, lo bueno es que ellos vienen así Por si se cansan, ¿verdad? Allá va el número uno Adelante, mire Y va a llegar Ya van dos más Y ya hasta que lleguen a la orilla Miren, ahí está el drone Allá anda el drone, miren Ese chiquitito que ven como ave Ese es el drone Y de ahí vienen las carreras de lancha, ¿verdad? Miren Si tú me grabas, yo te grabo a ti también, drone Si tú me grabas, yo te grabo Miren Yo quiero uno de esos Miren ahí va, qué bonito va Tener uno así para poderle grabar imágenes Desde arriba, amigos y amigas Miren, está bonito Ahí va el número uno Miren Bueno, ahorita le sigo grabando, amigos y amigas Bueno, amigos y amigas Aquí se está Preparando a Ernesto para tirarse A darle, Ernesto Tirate como niña No me le faltó la manito quebrada Te faltó la manito quebrada, digo la cuñita Miren, aquí paran ellos un momentito, amigos y amigas Para que nosotros podamos bañar Bueno, los que pueden nadar, ¿verdad? Los que pueden nadar para que anden nadando un rato También tiran un lazo Por cualquier cosa Para este lado, pues ¿Vaya? ¿Ah, sí? No, con chaleco Sí, Angie puede nadar Angie es Nadadora profesional Ahí va No, no, no Se está tirando No, que puede nadar Ah, encima le cayó Miren, allá anda con el lazo Por cualquier cosa Ahí está sostenida del lazo No lo vayan a soltar Aunque Angie sabe nadar muy bien Pero hay que tener cuidado Porque estamos como en medio del mar Acércate más Así que aquí seguimos Y miren a la Ruby ¡Hola, Ruby! ¿Por qué estás toda sospechiva? Mira a mi hermano Con su colocho Bueno, ahorita les sigo grabando, amigos y amigas Bueno, mis amigas y mis amigos bellos Aquí seguimos disfrutando con la familia Cuéntenme ustedes ¿Qué están haciendo? Miren, ahí tenemos Ellos tienen un canal en Facebook Dicen, ¿cómo se llama? El Cuco Tour de Lancha Para que vayan a echarle un ojito en Facebook Por favor, síganmelo Nos ha dado un recorrido muy bonito el muchacho Muy bonito Ahorita ya vienen los nadadores Pero esos no eran los que estaban en la competencia La Cuñi ganó porque fue la primera que se entró cuando vio venir un tiburón Ahora tenemos a Ernesto Las niñas Y mi Cuñi Cuñi Así que la estamos pasando súper bonita Les voy a traer creo muchos videitos porque esto me está poniendo buenísimo Buenísimo Aquí van a ver muchas aventuras Y pues yo no sabía de esto Una amiga fue que me llamó y me avisó y me dijo Vieja, no vas a ir mañana, me dice Al concurso de lancha en el Cuco Le digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Mañana, le digo, no sabía Así que le dije a la familia Vámonos Vámonos, le digo yo Para ir a ver el concurso Y resulta que hay muchas cosas bonitas Va a haber carnaval La carrera de lancha Los nadadores son los que ya vieron Esto se va a poner bueno Así que sin nada más que decir Ya nos vamos Ya nos vamos Bueno mis amigas y mis amigos bellos Como pueden ver, miren Ya llegamos de la lancha Estamos aquí en la orilla Este videito se los quiero dejar hasta aquí nomás Después les quiero grabar el de la carrera Porque si no se van a hacer muy grandes Así que mejor les voy así grabando poquito a poco Y pues gracias por el apoyo Gracias por dejar su like Gracias por querernos mucho, miren Miren como se suben las olas Ah, esas son las lanchas que No, esas no son Habían allá unas Pero ya las quitaron Fíjense que allá habían como unas siete Que ya estaban listas Pero ya las quitaron Amigos y amigas Ya no están Yo creo que después las van a volver a poner Mira que están los muchachos Que andan vendiendo artesanía Y miren Pues ahorita ya pedimos algo de comer Vamos a comer algo con las niñas Aquel puestecito que está allá Vende curiles Nenas y nene Así que gracias amigos No, no Vayan a perder el otro videito Creo que les voy a hacer unos tres videitos de aquí Para que pues me acompañan Aunque sea por videito Los que están allá en Estados Unidos ¿Verdad? Y muchísimas gracias Por el apoyo y el cariño Ahorita los veo Para despedirlos Bueno mis amigas y mis amigos bellos Hasta aquí nomás dejamos el videito Miren Se ve guapo Y si le quedan bonitos los lentes Que le ven bien bonitos Él también va a tener sus videitos Yo le voy a poner en comunidad Los videos de él En Ernesto en Acción Porque cada uno anda grabando Diferentes cosas Uno graba una cosa El otro graba otra cosa Así que no se pierdan los videitos de él Ernesto en Acción Le pican los piojos Mentira Solo a dejarlos Fue allá en medio del mar Ahí se murieron Corazal ¿Verdad? Bueno amor Despídete Salud Salud Nos vemos en el próximo videito No se pierdan la carrera de las lanchas Ok